Música Música Pero si me preocuparás de Londres Sabrías qué decir Tengo un poco a lo que le gusta el triunfo Y quisiera ver a su llora Música Pero si me preocuparás el nombre Sabrías que de ti Soy una nube Que va cogiendo forma Para dar paso Una luz preciosa Y ahora solo Me quiero ir a dormir Y yo veré Toda la noche Para seguir comiéndome fuerte Cogiéndome fuerte Cogiéndome fuerte Y ahora solo Por el mar Para dar paso Y ahora solo Una luz preciosa Que despertará A todos A todos Los gritos A todos Los gritos Y ahora solo Y ahora solo Y ahora solo Quiero morirte Quiero morirte En el preciso instante Quedo de una chica Y ahora Y ahora solo Quiero morirte Quiero morirte Quiero morirte Quiero morirte Conferencia Tres de uno Quiero cantar Canciones Guarras En brazos Conferencia El chica Meiroz Se supone que Que la vida No es tan escribe Y ahora todos Mama esta equivoda y los libros mienten. Mamás equivocada y los libros mienten. He dicho todo, esto no es todo, esto son tres. Mamás equivocada y los libros mienten. ¡Otra! Mamás equivocada y los libros mienten. ¡Gracias!